Hola, soy Viviana Vásquez, soy colombiana, nací en la ciudad de Bogotá, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Deporte. Me encuentro viviendo en Buenos Aires, Argentina, desde hace seis años. Trabajo actualmente en el Club Atlético River Plate como entrenadora de categorías formativas, más exactamente en la categoría sub-14 de fútbol femenino. Y bueno, desde este tiempo que estoy acá, acompañando y tratando de impulsar el proyecto de todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte para las mujeres y para las disidencias. Valorar el hecho de que los niños y las niñas, usualmente el único espacio seguro que tienen son nuestras aulas de clase, nuestros espacios deportivos y artísticos. cuidar la sensibilidad y la creatividad que tienen cuando son muy chicos. Eduquemos desde el amor, desde la compasión, desde la comprensión. Eduquemos desde el pensamiento crítico, eduquemos desde los cuestionamientos, desde la duda, desde no sentirnos atacados si en alguna oportunidad no están de acuerdo con nuestro pensamiento. Creo que desde la diversidad se construyen cosas muy interesantes y recordemos que un niño y una niña siempre va a recordar cómo los hicimos sentir mucho antes que cualquier otro contenido teórico. La educación tiene que trabajarse a través de la emoción, de la sensibilidad, de la empatía. Creo que el mayor aporte que podemos hacer como personas y como sociedad para lograr esa paz anhelada es tratar de ser de los buenos, no solamente de los buenos profesionales, sino que seamos de las buenas personas, seamos de las personas con principios, seamos de las personas con valores, seamos de los que dejamos una huella positiva, por supuesto, seamos de los que dejamos los espacios mejores de los que encontramos y yo creo que así es como vamos a lograr la paz. Creo que no hay paz posible sin transformación individual.